El día de ayer se graduaron más de 40 mil técnicos del InfoTEP para el mercado laboral. A esta quinta graduación nacional, el InfoTEP entregó títulos y certificados a más de 40 mil egresados, entre ellos jóvenes con discapacidad que han luchado en adquirir una profesión. ¿Tienes trabajo o te vas a emplear ahora a ejercer eso? No, yo no tengo trabajo ahora mismo. Me gustaría tener uno, claro. Me gustaría tener uno porque así yo no tengo que estar dependiendo de otra gente, sino depender de yo mismo. Tienes una discapacidad. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a esas personas? ¿Qué les pasa cualquier inconveniente o tienen alguna dificultad en su vida y se estancan y no salen adelante como lo has hecho tú hasta el momento? Bueno, que no importa cómo es, que sigan todo el tiempo adelante y que echen para adelante, que todo se puede. Y no importa la capacidad que uno tenga, sino que hay que echar para adelante y estudiar mucho y también hacer varios cursos. Pero también no hay que depender de nadie, hay que tratar de uno lograr el sueño que uno quiere. Pero hay cosas que se me hacen imposibles. Entonces, hay cosas que yo quiero conseguir, no puedo, como yo soy, que no puedo caminar. Ok, yo estoy necesitando de una lacto ahora mismo para hacer cualquier tipo de trabajo. Y yo espero tratar de lograr conseguirla. Así enfocarte en realizar trabajos, ya que tú lo que has estudiado aquí en InfoT es informática. Sí. ¿Qué vas a hacer con esta ya profesión que tú tienes? Porque aunque es un técnico, es una profesión. Yo creo que es una empresaria. Para que crean en ustedes mismos y para que sepan que ustedes pueden y que lo hagan, porque hoy cumplen una meta. Y cuando hoy concluyan su celebración, asegúrense de pensar cuáles y cómo y dónde quieren estar en los próximos cinco años. Este no es el final de nuestra carrera. Es el inicio de un futuro lleno de éxitos, forjados con sacrificios, donde la vida nos va a remunerar con grandes logros. Este grupo de jóvenes felices ya de haberse graduado en el día de hoy. ¿De qué se gradúan? Nosotros estuvimos participando en lo que fue un programa especial que es junto a Nestlé, que se llama Sabroso Mi Negocio, los cuales ellos salieron graduados de cocina, todos son cocineros. Ellos se insertarán al ámbito laboral en lo que ellos estarán procediendo a hacer lo que es su propio negocio. Esto lo va a ayudar a impulsarse y hacer lo que es el proceso de emprendimiento. La expectativa de este curso es mi nuevo negocio, emprendiendo un negocio de comida, que fue lo que aprendimos a hacer cocina gourmet, internacional, repostería y postres dulces. Bueno, realmente es una necesidad hoy en día, marketing digital, tenemos lo que es la nueva tecnología que se aplica hoy en día en las ciudades. Y como es un comercio, podemos decir, ya es una estructura muy general, pues decidimos por eso. Nos encanta ver a tantos jóvenes dispuestos a formarse y que lo hagan justo en la parte técnica, porque sabemos que la mayor deficiencia en el área laboral en nuestro país está justo en este acápice en específico. Sin embargo, estamos hablando de 40 mil jóvenes y un mercado laboral que está, en vez de abriendo sus puertas, cerrándolas por la misma situación económica. Entonces, uno no deja de preocuparse un poco por lo que va a pasar con estos jóvenes ya preparados para el mercado. Sí, muchos. Infotep hace una buena labor y es en la formación, porque en realidad los egresados de Infotep salen con cierta, una buena preparación en la mayoría de los casos. Pero cuando un joven va a ser un técnico es con la finalidad de buscar un buen empleo, porque para eso se preparan. Pero cuando van al mercado laboral, ¿qué pasa? Que se encuentran que no hay disponibilidad para ellos. Las ofertas son muy poquitas en materia de puestos. Entonces, a veces se terminan frustrando, porque pasar un periodo de formación, en este caso técnico, para luego ingresar y no poder es un poco frustrante. Sí, buscar, buscar, buscar. Igual que los profesionales. Sí, en general. O sea, cualquier persona que haya estudiado para desempeñar una labor en un área en específico y que no vea el espacio para poder, entonces, poner en práctica esos conocimientos, eso crea como una frustración y una incomodidad. Pero uno no se puede desanimar y hay que prepararse. Claro, y uno no puede dejar de estudiar porque hay pocas plazas de empleo. O sea... También tiene la oportunidad, algunos de los egresados, depende del técnico, de poner su propio negocio, empezar a emprender, aunque muchas veces sabemos que para emprender hay que tener mucha disciplina si se quiere que a largo plazo ese emprendimiento continúe teniendo resultados. Y la tendencia del mercado laboral es hacia el emprendimiento, en el caso de los jóvenes, por eso mismo, porque no encuentran un lugar, un espacio y crean entonces las oportunidades, lo cual no parece maravilloso, pero entonces tenemos un país que está generando mini negocios, mini negocios, mini negocios y bueno, eso también tiene sus consecuencias. Y normalmente se está en la informalidad porque regularizarse es muy difícil y también tiene un costo que no todos están dispuestos a asumirlo. Entonces, terminan en la informalidad. ¿Y qué significa eso? Que no tienen seguridad social. Y eso también es una desventaja en el caso de aquellos que hacen cualquier curso técnico, deciden poner incluso hasta en su propia casa un negocio, empezar desde ahí... Comienzan con un escritor en su habitación. O sea, le llega una entrada para subsistir, pero luego eso no es un empleo de calidad al final del día porque no tiene seguridad social. Cuando va al hospital tiene que ir a la clínica. No queremos que se desanimen. O sea, la intención es hacer un llamado a las autoridades para que trabajen con el sector privado y busquen la manera de encontrar esos espacios para esos jóvenes que están ya capacitados para hacer una buena labor. Y si usted no tiene la suerte de encontrar ese lugar, entonces comience a crear las oportunidades como están haciendo la mayoría de los jóvenes hasta que la economía llegue a un nivel y que aparezca ese espacio. Sí, con disciplina, porque si tiene disciplina y le pone mucho empeño, puede que ese negocio luego crezca en el futuro. Porque no hay que desesperarse en el momento. Pero son cuarenta mil técnicos. Exacto, porque educarse es la solución desde mi punto de vista. Aún no tiene que prepararse para poder escalar luego a futuro, pero también Infotep tiene vínculos con empresas, que esa es una de las modalidades que yo la veo muy bien. Y ayuda. Porque permite que se haga pasantía. Si la persona es muy dedicada y bien disciplina, a veces tienen oportunidades de quedarse. Sí, tienen esa ventaja en la relación, como tú bien mencionas, con las empresas. Y aún así hacemos ese llamado. Ese llamado porque son, cuando escuchamos cifras como cuarenta mil y sabemos que las graduaciones que hay siempre en estos periodos del año, de dos mil, de tres mil. Y que se oriente. Entonces uno no quiere que se desanimen esos jóvenes que salen cargados de energía para poder realizar una labor. Y la orientación a los jóvenes en eso, porque aquí hay también unas posiciones que hay déficit de vacantes, o sea, se necesitan empleados, pero que muy pocos se forman en esas áreas, a veces por algunas limitaciones, porque se tiene temor a... No, los salarios que hay, ya usted sabe. Exacto, y los salarios. Hay de todo, hay de todo. Pero vamos arriba, no se nos desanimen a las autoridades que trabajan con el sector privado para marcar la diferencia.